Te he buscado Como perla en el fondo del mar Como un ángel en el espacio Y no te pude hallar Porque te fuiste, corazón mío Mi dulce todo Dejando en mi alma Sin más consuelo Que un gran dolor Volverá Yo lo sé Volverá Sé muy bien Que no me puedes olvidar Porque los besos que te di Jamás te lo pegué Volverá Volverá Yo lo sé Volverá 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 Yo lo sé Volverá 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 Volverá